72 hombres y mujeres de Puno fueron certificados por primera vez en competencias relacionadas al servicio rural en la cadena productiva de camélidos domésticos, en las competencias de maestro y maestra clasificadores de alpaca, esquilador de alpaca, manejo productivo de camélidos domésticos y pastos y forrajes. Estas personas fueron certificadas por el CINEACE tras ser evaluadas por la entidad certificadora Soluciones Prácticas. Pero, ¿cómo llegaron a obtener esta certificación? Para conocer el proceso fuimos hacia el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar en la región Puno, donde pudimos conocer cómo se realiza la evaluación en dos de las competencias del cuidado y manejo de alpacas. En esta evaluación, las personas interesadas en obtener su certificación llegaron hasta el centro de acopio del proyecto Alpacas Melgar de Soluciones Prácticas. Este centro de acopio se encuentra ubicado en la comunidad de Alto Coyana, en el distrito de Macarí, provincia de Melgar en Puno, una zona ubicada a 3.950 metros sobre el nivel del mar, a dos horas del centro de la ciudad. Para este proceso, las personas evaluadas deben demostrar su competencia para la recepción de la fibra esquilada de la alpaca. Para iniciarlo, las personas evaluadas utilizan la indumentaria apropiada para proteger las vías respiratorias. De igual forma, se encargan de seleccionar y categorizar el vellón de fibra de alpaca, es decir, el pelaje puro que se esquila al animal. De acuerdo a la calidad, discrimina la finura de la fibra, desde la superfina hasta la gruesa, además del color y la especie de la alpaca. La fibra superfina es la que posteriormente puede ser vendida a un precio de hasta 20 dólares por kilo, unos 58 soles aproximadamente. En este proceso, es importante el cuidado para evitar fragmentar la fibra y deshacerla o dañarla. Lo interesante del procedimiento es que los maestros y maestras clasificadoras usan la vista y el tacto para definir la calidad del producto. Una vez hecha la clasificación, se procede a embolsar, rotular y preparar el producto para la entrega. La esquila de alpaca es uno de los procesos más tradicionales en la sierra peruana. La fibra de la alpaca es una de las más buscadas a nivel internacional para la producción de prendas. En Macarí hay especialistas en este proceso, muchos de ellos decidieron ser evaluados para obtener su certificación. Para ello, previamente se ha definido si las alpacas están listas para el proceso. Un dato importante, para la esquila, el camélido debe tener un pelaje de mínimo 9 centímetros. Esto es, para dejarle 2 centímetros de fibra que pueda cuidar su cuerpo de las bajas temperaturas. Una vez seleccionado el animal, se limpian las impurezas que pueda tener. Es como si le estuvieran peinando el pelaje. Luego la alpaca es dominada cuidadosamente, sobre todo con las hembras, que podrían estar preñadas y evitar así que sus crías puedan ser golpeadas o morir en el proceso. Durante la esquila, se evalúa que los cortes se realicen de forma horizontal y paralela al cuerpo del animal, buscando la comodidad del esquilador, evitando doble corte y tratando de obtener el manto entero del vellón. Es decir, todo el pelaje debe salir en una sola pieza. Finalmente, se aprecia que el vellón esquilado es manejado, evitando que se rompa, despedace o contamine. Las fibras cortas o bragas, que son una especie de mechones sueltos, se separan y se embolsan para adjuntarlos al momento de su codificación. Luego de eso, se enrolla como un tambor, el cual será entregado a los maestros y maestras clasificadores. Cabe señalar que las personas evaluadas reciben en el momento su calificación y la evaluación del trabajo realizado. La importancia de esto es que fortalece a los hermanos alpaqueros, que por primera vez reconocen a los hermanos alpaqueros en lo que es manejo técnico. Si se da cuenta usted, viven lejos, a veces no hay acceso a carreteras. Ellos son los primeros que trabajan en la zona. Y esto beneficia al hermano alpaquero porque ellos viven de eso. Eso es su casa, chica, eso es su banco. En base a estos ingresos educan a sus hijos. Sus hijos de repente estudian en otro lugar, también alimentan y también tienen que tener un pequeño presupuesto para el cuidado de sus alpajas. De esta manera, 116 personas de la región Puno fueron evaluadas en sus competencias. De ellas, 72 obtuvieron la certificación. Con esto, pueden demostrar que tienen las capacidades necesarias para su trabajo y por ende conseguir mejores productos y con ello, mejores ganancias económicas. Yo soy como una profesora que ya se llama la fibra de alpaca, la norma técnica de la fibra de alpaca y así para poderles ayudarles a todos los alpaqueros. Yo les diría que se capaciten para poder ellos también ser certificados así como yo y así sucesivamente salir adelante. Gracias. Gracias.